La gente sola se da cuenta. Ese fue el tema que tú has conocido. Y el tema más viral, o sea, el tema que más tengo de reproducción. El tema que más reproducción tiene es el que tengo con un colegio en los países de Tirofino, en Argentina, etc. Bueno, bueno, señores, estamos en un nuevo programa de Floppy TV Show. Como ustedes saben, seguimos en Hot Oven. No sé cómo se dice, ustedes saben que esta vaina es reciente para mí. Estamos en Holanda, para que me entienda. Y hoy tenemos a dos invitados que vienen a participar en el show, que van a participar también Popi, y va a participar también el loco. ¿Saben? El niño, como él dice, el tigre. Ella trae, que está vivo. Hoy le tenemos a dos chicos que son garretitos, ¿no, verdad? De Buenos Aires, para hacer el presente. Exactamente. Se dedican a hacer música del Bajo Mundo, como llamamos nosotros, porque ustedes le llaman Villa. Nosotros le llamamos Bajo Mundo, o sea, lo que es el gueto. Hablen un poquito de ustedes, de cómo te llaman ustedes. Vamos a comenzar contigo. ¿Cómo te llaman? Mi nombre es Yamil Antimán, y bueno, permíteme saludarte, agradecerte también a lo que es este proyecto de Popi TV Show. La verdad que es muy bonito poder estar viviendo esto a mil metros de distancia en nuestro país. Y la verdad que nada, ¿no? Estamos contentísimos, y te agradecemos a los compañeros, el espacio que nos brindan todo el día. No, gracias, gracias a ustedes también. Vimos tú también, como tú te llamas. Bueno, amigo. Rosado, la abuela es mi nombre, y nada. Te invito a mi compañero, agradecido por el espacio, por la buena onda, por incluir la música nuestra. Por darle un abrazo acá, que estamos en el otro continúe. No, estos muchachos están emergiendo. Usted sabe que la música que ustedes vieron al principio, lo que más me gustó es para que ustedes vieron ahí al principio. La están aplicando y vienen desde Argentina. Están hablando como Holanda, en el Pacífico. No sé si lo digo bien, usted sabe que esto se hace difícil. Pero aquí estamos para conocerlo un poquito. Yo soy propio de Vichó, dándole apertura y contenido, y un poquito de presentación, o de conocimiento, para que la gente conozca un poco a los nuevos talentos. Y para ustedes que vienen a tener una presentación hoy. ¿Cómo ustedes se sienten después de que comenzaron su música? Ver el procedimiento que han pasado y llegar hasta aquí hoy. Sí, la verdad que nosotros, dando un vistazo hacia atrás, nos damos cuenta de que estamos viendo cosas que no pensamos, que quizás no imaginamos, ¿no? Nosotros, como todos, arrancamos de cero y que la pista se fue dando constantemente. Una cosa llevó a otra. Y bueno, gracias a Dios, se fueron dando cosas muy positivas. Como hacemos las elecciones hoy en día internacionales. Y hoy para nosotros esto significa muchísimo, aporta mucho también para la gente que nos sigue, los artistas que también están arrojándonos nosotros, ¿no? Porque desde el barrio mismo uno puede llegar a proyectar su arte, su impronta, nos puede llegar a llegar a lo más lejos, ¿no? Entonces para nosotros también nos sorprendemos y aprendemos día a día sobre esto. Pero todavía no nos dejamos sorprender porque hay cosas que ni imaginamos vivir y que estamos viviendo. Que es lo grande, ¿no? Y lo lindo de la música es hacer conexiones y unidades en personas que quizás ni planeábamos en esta vida. Conocernos, ¿no? Conocernos, como tú y yo, ¿eh? Exactamente. Entonces, eso es lo bonito que tiene la música, lograr llevarte a lugares inciertos, ¿no? Y hacer la unión, ¿no? Entre nuestros pares y más cuando conocemos este tipo de género, esta clase de música que habla de los problemas más... De la marginalidad, de la marginalidad y de... Tiene de grandeza, contando la realidad y nada. Y, pero, ¿ustedes son un duro? No, no, no. Él es un artista individual, yo también, Pedro. Somos unidos y tenemos colaboración. Por eso lo digo, porque veo que tenemos mucha colaboración en el mundo. Sí, sí, sinceramente. ¿Y hace cuánto que ustedes... ¿Desde cuándo fue que tienen esa amistad? ¿O comenzaron a hacer colaboración? Bueno, la amistad esta surgió, bueno, atrás de la amistad, de la música, nosotros nos conocimos a través de... Bueno, las redes sociales, porque... En el momento que nace la primer colaboración con Gonzalo Nahuel, yo estaba detenido. Yo estaba en una de las cárceles de Argentina, en Buenos Aires. Y yo empecé a hacer mi música ahí, estando detenido. Y quise interactuar más con los ajustes de afuera. Y fui tocando muchas puertas, ¿no? Como todo, ¿no? Entonces, en una de esas puertas... Una de las puertas que salió fue la puerta de Gonzalo, que me permitió poder tener una colaboración... O sea, tú... ¿Querés decirme que ya tú estabas posicionado? O sea, ya tú estabas posicionado en la música. No sé. No sé si posicionó, pero ya... Cuando yo arranqué... El segundo medio clic que yo... Que grabo... O sea, que filmo... Ya lo tenía con... De antes... De antes... De antes... Conocido ya... Y... Y él funcionó... A mí, ¿entendés? Vale. Porque te vio... Porque... Lo tenía... Tal cual. Y... 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 Nada... Entonces... Al tener, de repente, una visión... De una masa que atraigáis, que ya era muy popular, ¿me entendés? Ponéle que... Público y elegante si vino para... Para acá, conoció esto y se quedó acá. Y ya era un número bastante importante. Pero... Eso a mí nunca me importó, ¿viste? Porque la gente sola se da cuenta. Pero... 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 ¿Cómo que...? O sea, él fue la primera persona que te dio la marzo? No sé si le conocieron, ¿no? ¿Será me está hablando? Conocí a Montalano, sí, él fue el primer artista con el que yo grabé, que ya la he conocido, y ahí ponele que nos dio una pantalla un poquito más, vamos a decirlo así. Pero eso nos quita que nosotros, el mérito nuestro, lo que nosotros mostramos, que también fue como una manera de él de querer lucrar, o capaz que no tenía ese llegamiento a los vientos, a las villas, y entró por este lado. Ah, lo entiendo. Por un lado, te sirvió a ti, de promoción, y por un lado le sirvió a él, porque él no tiene la gente conocida, no tiene esa confianza de meterse a los blogs. Capaz que sí lo tiene, pero yo vivo en una villa, y capaz que donde él vive no es donde yo vivo. Y está en YouTube, cuando ustedes pongan Villa Tour número uno, que es donde vivo yo, y en Villa Tour número donde vive él, van a notar la diferencia del barrio. Desde barrio, o sea, que hay un barrio como llamamos nosotros popi, y el barrio tuyo y el guabobá. Al cuarto. Ok. Y tú, ok, sígueme contando un poquito. Entonces, tu primer tema fue cuando él te vio en la prisión. ¿Tú te comunicaste con él o él contigo? No, yo me comuniqué con la gente del equipo de él que tenía en ese momento. Yo tenía una amistad con parte del equipo que en ese momento estaba en el trabajo en conjunto. Y bueno, luego de tantas charlas yo le pregunté a la persona llegada a él y me quería conectar con él para poder hacer una colaboración de algunos remexes de algunos de los temas que yo tenía, que venía sacando, ¿no? Yo para ese entonces, mi música era muy festaria, era grabada con un maldito en un celular, tenía música grabada con un celular, así que entonces era como que muy difícil no conectar con una actitud que estaba mencionando, porque no es Miguel, en Argentina, y para, como que yo sentía, hacer un tema conmigo, porque yo grababa con un celular, ¿no? Así que, bueno, tuvimos el asunto de lograr hacer la colaboración, si es un remix, una canción mía que te llamaste también Amira, y luego ese remix yo estaba en detención por llegar a pasar a mis capillones de reproducciones, siendo que fue un tema que le daba con un mano libre, ¿no? O sea, que para que tú veas que el orgánico realmente cuando va a surgir es un reto conservador. Exactamente, la verdad que a mí también me enseñó mucho que lo orgánico es algo que, la que nos toca, de boca a boca, esa es la discusión que te da más fiel, ¿no? Sí, lo reales, lo reales, lo reales. Y, usted tiene muchos temas, yo creo que lo que te he podido ver, tiene bastantes temas. ¿Cuál es el tema preferido de todos? Porque siempre hay uno que recito, ¿no? Sí, tengo luego, dénse cuenta, que es con el que me hice conocido, que hice un cambio en el beat, pero, ayer me mostramos en el beat, tranquilo, pero me mostramos en el beat, como se llama un cambio de reggaetón, yo rapeo solo un beat de reggaetón, ni una de malocumbia, para que, o sea, vean, el mambo, vamos a decir así, lo que los argentinos consumimos, ¿entendés? O ahora de grande, es que hay el reggaetón y eso se está esparciendo, el rap, ¿entendés? Pero las generaciones, creo yo, antes del 2000 siempre fue cumbia, y capaz que se estaba olvidando un poco en lo que es Argentina, ¿se estaba olvidando? Claro, se estaba olvidando, entonces fue meterle un chingo de cumbia para que no se olviden ese ritmo, eso pegó, y después tengo otro que es un mambo, que se llama Punta del Mambo, y, nada, ese es más oportuno, el que escucha en todo, el que escucha en la donita que está lavando los platos, al que está en el carro, ¿entendés? En el baile, en todo lado, ese tema es el que se escucha, ¿verdad? O sea, esos son los temas tuyos, ¿y cuál es el tema? Ese fue el tema que te hizo conocido, y el tema más viral, o sea, el tema que más tenía de reproducción, el tema que más reproducción tiene, que es el que tengo con un cordial, que se llama Callecero Fino, allá de Argentina, que me he conocido también, y, nada, a veces que yo digo que tengo el agrado, vamos a decirlo así, de tener, no sé si es mi canal, porque tengo, Callecero tengo mi canal, pero en el canal de Legales también estoy yo, y es mano a mano, o sea, uno, tú, él, uno, ¿entendés? Con los dos más famosos, de los que es Argentina, y siento que me lo gané por la clase de personas que soy, por ser transparente, y hoy en día, ¿me entendés? al lado mío, tengo gente que es de la misma finidad que yo, ¿me entendés? del mismo palo, y tratamos de que, así como esa gente tiene mucha, vamos a decir, de popularidad, nosotros también, aunque somos minoría, pero somos los más reales, ¿me entendés? y lo que vamos contrasteando, lo que, somos los excluidos, vamos a decir, los excluidos que incluimos, ¿se entiende? entonces, se va haciendo cara, ¿ustedes tienen su movimiento real, que se siente, por ejemplo, un movimiento que hace mover, lo que están las clicas? tal cual, ellos saben que no va a la clina, que el, el, lo que yo le presento, no va a la clina, suena, suena, y, y más de una clica que está pegado, en el sentido, global, te puedo asegurar que saben que, quieren usar la clina, y eso es que la clina. lo haga y al final, pienso que se trata, porque todavía hacen música, para que lo reconozcan, porque todavía no tienen que ir antes, de nuestro mundo, ¿cuáles son los proyectos, que ustedes tienen ahora, por Europa? Los proyectos, los más próximos, bueno, esta noche, es el show que tenemos, con, con los amigos, yo creo que vos también, yo creo que vos también, sí, allá vamos, allá tenemos todos, tenemos la oportunidad, de tener el primer show, acá en lo que es Europa, ¿no? en Maranda, y, lo demás, sería las conexiones, con artistas, latinoamericanos, que viven en Europa, y en conjunto de ellos, con alguno, algún rapero, y en Italia, y otro en España, y por lograr, también, lo que es el que nos da más, el que sería, o sea, el del país, la cumbia, hacia el cumbia, hay que preparar la cumbia, lugares que por ahí. Pero, una pregunta, tú eres, tú eres, ¿cómo tú te catalanas? Sí, rapero. ¿Y tú? Y, ¿sabes qué? Nunca me puse a pensar, cómo me encanta el logo. por eso, por eso me voy a hacer la pregunta, porque realmente, estoy escuchando, según un punto de pensar, son muy diferentes, aunque van a correr, por el mismo camino. ¿sabes por qué? Porque yo tengo, yo hago fusiones con cumbia, con música latina, porque quizás, hasta con música que concientizan, aspectos de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, le dicen temas de los chicos, que son niños con autismo, y la letra, la canción, es un ritmo apúntico, muy lento, que trata de, sobre, lo que es tomar conciencia, sobre, lo que es la patología, ¿no? En el aspecto de la autista, del niño autista, de esas cosas, ¿no? Yo tengo temas que, que hablan desde el autismo, hasta desde, el amor, porque tengo temas normales. O sea, tú te ves, pero tú tienes que tener, por ejemplo, una, una casilla, porque siendo artista, aunque tú, mucho artista, dices, no, yo soy artista, no, usted tiene que tener un género, por la cual usted se cataloga, o se, se visualiza, por ejemplo, el tuyo, el dijo que es, si, yo soy un buen amigo, tú como te cataloga, como todo, como un loco, bien, yo hago esto, merengue, salsa de todos, yo soy un buen ring, y soy salsa, también tengo salsa, pero sabe que aquí, que puede catalogar con un artista, versátil, para el paro, un casillato, pero lamentablemente, que buscan un casilla, todas las vidas, es que no me quieran, pero nunca hubo una aproximada, pero yo creo que no es el momento, yo se leo con la gente, después, por la gente que está interesada, escuchar el material de uno, yo creo que al futuro, hay más gente que te posiciona, ¿no? y te catapunta, entonces se leo con la gente. Ah, bueno, el señor, ya usted elige, ¿y cuáles son los proyectos, ahora que vienen, aparte de la fiesta que viene hoy, y cuáles son las canciones que ven en camino, también de Cheúna con POP, y hablemos un poco de sí. Sí, hicimos un tema acá, con el compañero POP, y lo llamé en Pumar, después tenemos un par de canciones, ¿no? con gente de Chile, que eso, tengo canciones con gente de allá, que vamos a utilizarlo, el poder más lindo de acá en Europa, para enviar, en material a la gente de allá, para que haga una buena compilación, y nada, y seguimos mostrándole a la gente fiel que nos sigue, de que los sueños se cumplen, ¿entendés? y proyectar una buena visual, para que ellos vean, que así como ellos saben, porque están en el minuto cero, están en el primer video, de cuando grabábamos en el barrio, con la chapa, con el cartón, y con la música hoy en día, mira dónde estamos, y seguimos pensando en ellos, que ellos nos vean bien, que sepan que estamos bien, que estamos creciendo con la música, y que nada, y que es un camino lindo, lo que es el crecimiento de un ser humano también, porque uno conoce otra cultura, otra gente, cruzamos otro continente, ¿me entiendes? se puede decir que cruzamos el charco, y donde venimos nosotros, capaz que no es tan fácil, puede ni que de bien, lo hace uno, pero creo que hoy en día, con el tema de internet, y toda la música, y todo, se puede llegar lejos, porque si puede uno, puede todo, ¿me entiendes? nada más que hay que ponerle onda, y que ellos vean que, como somos nosotros, hay un montón que son como nosotros, y hasta mejor, y tienen que seguir poniéndole onda, ¿no? no, 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 tengo una pregunta, que últimamente, se la voy a hacer, durante y, te la voy a hacer tú también, si tú, tienes algo, si tuvieras algo, que cambiar en tu pasado, ¿cuál será? eh, yo, no, 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 eso se trata, acá la pregunta, ¿qué tú cambiaría, si pudieras cambiar algo, de tu posición? yo, lo que, lo que cambiaría capaz, tal vez, eh, eh, haber, si, haber seguido el camino, de ser jugador de fútbol, o sea, haber parado antes, eh, no, seguir jugando la pelota, para ver si llegas a ser profesional, ok, y tú pararte el fútbol, si, si, cuando eran, cuando eran, tres, 14 años, ahí, es el mejor momento, ¿entendés? eso lo dije, pero, está pa' que, creo que, creo que, en Argentina, eh, el sueño de todo Pío y Barrio, es el jugador de primera, de jugar al fútbol, por eso, no, bueno, bueno, entonces, nada, eh, hoy fue una presentación, ya, aunque debe haber parte de lo que es la fiesta, donde ellos se van a presentar, próximamente, cuando ellos sean grandes, que pasamos por aquí, y nos vamos a entrevistar, en los reales por ciento, tenemos un mensajito a los fanáticos de ustedes, para que vean que la acción se cumpla, y que nos desvaluta. Bueno, un mensaje mío, para todos los chicos que, que escuchan nuestra música, que, que, por ahí se tiraron la música, después, de, de grande también, ¿no?, como uno, eh, que, uno con un show, con un teléfono celular, estuvo llegar a hacer, un álbum, un mystery, y estuvo llegar a comentar con artistas, estando detenidas, con artistas que estaban, afuera, que estaban sonando, ¿no?, entonces, yo lo logré todo a base de esfuerzo, a base de voluntad, esa voluntad, incesante, y, y eso a mí me enseñó que, que, luchar, ¿no?, que un hombre, tiene que, que, que luchar siempre, porque la vida se celebra en cualquier parte del mundo, sea donde sea, y cuando se vea, así que, el mensaje mío es que, que siempre se puede, siempre va a estar en la cabeza, y seguir adelante, que hay a responder. y, el compañero ya lo dijo todo, tengo solo una vuelta, saludo para todos los seguidores, lo hago en la esquina, vamos a ver, un verdadero movimiento villero, y la, estamos acá en Europa, así que, ahora sonando a mi familia, tiramos para adelante, con el papá, ya te deshamos, el floppy te he dicho, el pesero, va, eh, buena entregita, con el papá, ¿qué tal, papá? ¿qué tal, La batería me estaba pidiendo, ese dato, ¿qué tal, con la fotiría? Buena, ¿qué tal, con la fotiría? Buena, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, no pasa nada, ahorita nos vamos allí, ahora, y, terminamos el coño. Eso te entraba como busca, pero, eso es como, acá no va. Trinta, automática, donde teme duerma, te vamos a cazar, y a la punta, maniática, me compré una colum problemática, andamos through the eyes, queriendo partir un lomo, los argentinos en Europa, llegan a las notas, somos la elite, y no la tropa, opa, 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 que el tiquirague en sentido, un manito, esto no es de boca, llegámoslo bajo la esquina, de América Latina, Provió un chorro guacho de Argentina Pa' los oliva de Hermicina Esto ve de un bobo, pa' que lo bailen tan a la latina Que retome la bocina, que mi lírica asesina Tu película le bajo la cortina Al porro dale turbina, la holandesa está en China Andamos insertando gasolina Todo el tiempo programado pa' lo mío Que me lo quiere quitarle Igual más un libro